308 migrantes han llegado este viernes al puerto de Algeciras a bordo del buque Open Arms. Han podido desembarcar gracias a que el gobierno español ha autorizado su llegada a tierra. Los migrantes rescatados en el Mediterráneo están a la espera de ser acogidos en el centro de atención temporal a extranjeros de la zona. El barco ha arribado en el puerto andaluz en una mañana de intenso frío y algo de niebla. Tras la negativa atracar por parte de Malta e Italia los países cercanos a la zona de rescate, el gobierno español autorizó al barco para que pudiera desplazarse hacia aguas territoriales españolas, tras recoger hace una semana en aguas libias a más de 300 personas. Entre ellas viajaban 137 menores.